Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de las molestias menstruales. Bueno, hay múltiples maneras de reducir al mínimo este mal, ¿no? Hay que atenderlo. Si hacemos un cálculo aproximado de cuántas... ¿Cuánto tiempo, pues, la persona está sufriendo en su vida? Pues sería cuestión de hacer cuentas, ¿no? Si calculamos, por ejemplo, uno, así como mínimo, uno o dos días al mes. Entonces, 12 meses al año y desde los 14, más o menos, 14 de edad, hasta más o menos también los 50. Bueno, restamos un descanso durante el embarazo. Bueno, aún así, obtenemos un total de alrededor de dos años ininterrumpidos de dolores o cólicos menstruales. Demasiado, ¿no? Esto es para cuando una mujer llega al fin de su edad fértil. Digamos que ininterrumpidamente tuvo de dolores y cólicos menstruales dos años. Mucho, ¿no? Bueno, es demasiado tiempo sintiéndose mal. Habrá que minimizarlo, ¿no? A su mínima expresión. Sea poquito, nada más, de vez en cuando. Bien, la mayoría de las mujeres presentan cierto malestar menstrual en algún momento de su vida. Las adolescentes, las mujeres de más de 30 años son las que suelen padecer más dolor, más incomodidad, más sufrimiento también. A veces es terrible, ¿no? Porque la persona llega hasta a desmayarse. Hay dolores no solamente menstruales en ese momento, sino también se suman dolores de cabeza. La persona está muy fatigada. Si es que, bueno, hay sustancias químicas que en ciertos eventos, en ciertas circunstancias, en ciertos, pues, procesos, digamos, biológicos, se liberan. En el caso de las mujeres, pues, cuando les toca su menstruación, liberan unas sustancias que se llaman prostaglandinas. ¿Sí? El cuerpo de la mujer lo libera durante la menstruación. Hay que estar atentos a lo que sucede porque se contraen los vasos sanguíneos del útero. Entonces, disminuye hacia este órgano, la matriz, ¿no? ¿Cuál va a ser el resultado? Pues, un espasmo del músculo uterino. Se pone tenso, así como un puño apretado. Y ahí está el dolor, la molestia. Bueno, solamente es un dolor menstrual, ¿no? Como se conoce, como se cataloga. Si no, acuérdense que también hay dolor de cabeza, dolor de cuerpo. Otras incomodidades que se añaden. Bueno, las mujeres de mayor edad a veces presentan lo que se conoce como dolor menstrual por congestión. Bueno, claro, esto se debe a un flujo deficiente de líquidos hacia la pelvis. Y va precedido por la retención premenstrual de líquidos. Y nuevamente hay dolor de cabeza, dolor de seno, dolor de abdomen. Bueno, son varias las incomodidades que... Siento sincero, la verdad, no deberían de... Es un proceso fisiológico, no deberían de tener ninguna molestia, ¿no? Por ejemplo... Otros procesos fisiológicos son... Ir a orinar y a defecar, ¿no? No hay dolor. Esto también no debería de haber dolor. Igual que en los otros ejemplos... Defecar, orinar, causa dolor. Pues algo está alterado en el organismo. Porque no debe de causar dolor. Es cuando dice uno, estoy enfermo. Porque pues tengo dificultad a orinar, tengo dificultad a defecar, o en fin, ¿no? En este caso es lo mismo, ¿no? No debe de haber dolor. Si lo hay, sabrá que atenderlo. Porque, pues, hay ciertas circunstancias que están provocando que el dolor esté presente. El dolor es un aviso. Bueno, hay que analizar un poco cuál es nuestro entorno, ¿no? Porque hoy en día, pues, las mujeres son pocas, ¿no? Las que pueden dar una pausa a sus actividades durante su periodo. O sea, descansar, ¿no? Reposar. No se puede, ¿no? Y el cuerpo sí necesita el reposo y la quietud. La paz interior. Eso le hace mucho bien. En esta etapa, ¿no? En la menstruación. Pero, pues, bueno, las mujeres... Modernas, digamos. Viven inmersas en una atmósfera... En donde hay mucha estrés, donde hay mucha tensión. Todo eso es extremo. Son las exigencias, pues, de lo que nos toca vivir hoy. Ahora, hay personas que por diversos trastornos orgánicos, no lo vamos a criticar, o por mera prevención, toman dosis de hormonas anticonceptivas diariamente. Eso causa estragos en las hormonas que son normales, ¿no? Que están en el organismo. Estas son añadidas. Entonces, alteran. No solamente alteran la concepción, ¿no? El cuerpo, pues, es su naturaleza. A larga va a generar repercusiones. Sin duda. Así lo dicen los expertos. Igualmente, ¿no? Una dieta precaria... Que caracteriza a la mujer de nuestros días. Por ejemplo, hoy se come mucha carne, ¿no? Quizás haya abundancia de recursos. Bien, la dieta... Ya cambió bastante, ¿no? Por la misma prisa. O por... Moda, por tendencia, no sé. Por sentirse a cierto nivel, a cierto estatus, la persona, pues, ya come mucha carne. Pero no se toma en cuenta que la carne, por ejemplo, del ganado y las aves, que se venden normalmente a los supermercados, o bien aquellas que están para consumirse diariamente, está saturada de residuos hormonales. Según los expertos, estos residuos hormonales que no... Pues, se le quitan, digamos, a los animales. Que se utilizan para su crecimiento, para su rendimiento, para que tenga más carne magra, no sé. Ese negocio. Nos afecta. Porque cuando consumimos la carne, pues, hay residuos hormonales. Y bueno, los expertos han mencionado continuamente que estos residuos hormonales que hay en las carnes son precursores de... O podrían ser, vamos a dejarlo en eso, ¿no? Podrían ser precursores del desarrollo de padecimientos tales como cáncer de mama, endometriosis, endometriosis, ¿sí? Endometriosis también. Tumores fibroidales también, entre otros, ¿no? Tanto hormona. La persona ya creció. Digamos, se lo dan al animal para que crezca. El animal ya creció, lo sacrifican, comemos la carne, trae residuos, ya no vamos a crecer nosotros, ¿verdad? Somos personas maduras, somos adultos. ¿Qué es lo que pasa? Aparecen las neoplasias, ¿no? Los tumores. O sea, partes de nuestro cuerpo que crecen son los tumores. Entonces, habrá que tener cuidado, porque todo esto, pues, trastoca las molestias, se presentan con mayor intensidad en las mujeres, si no cambian su alimentación, ¿no? Si hay una dinámica también que hay que considerar, la persona en un país, digamos, las que habitan en un país industrializado como nuestro, en proceso de industrialización, pues, hay una dinámica, ¿no? A la que se está sometido en la actualidad. Por lo tanto, pues, si ingerimos alimentos contaminados, ¿con qué? ¿Contaminados con qué? Con productos químicos. Esto es para mejorar el aspecto, el sabor, que dure más enana que él. Bueno, le meten química, ¿no? El producto. Pesticidas. En el campo, ¿no? Ya no se corta la maleza con machete, sino para una economía mal entendida, utilizan esos líquidos para quemar la maleza o destruirla con químicos, pero al pie de la mata que va a dar la fruta, que va a dar la hortaliza, que va a dar la verdura, se contamina también. Claro, pues, cae el suelo, ahí se queda el químico, lo absorbe la planta, aunque no quiera. Entonces tenemos ahí la presencia de pesticidas, herbicidas. Bueno, cuando es pesticida, pues, directamente a la planta, que va a dar el fruto, que va a dar lo comestible, pero lo echan encima. Los herbicidas son los que son para destruir la maleza. pero, pues, imagínense a qué costo, pues, es lo que comemos. Por eso se busca tanto los productos bio, los productos orgánicos, porque no llevan eso. el que hace la producción, el cultivador, el huertero, viendo que eso está terriblemente mal, ha hecho algunos cambios a sus cultivos, y por eso es que hay mucha certificación ya de orgánico o producto bio. Orgánico es para las plantas, Producto bio es para los animales, por ejemplo, Producto bio, se refiere a que ya no están las gallinas, es un ejemplo, ¿no? En esas jaulitas tan pequeñitas, ahí sin moverse, poniendo su huevo, y a través de una banda sistematizada, está la línea de producción ahí envasándolos, ¿no? Pero el sacrificio del animal, el estrés que sufre, se envenena, ¿no? El animal está intoxicado por sus propios nervios, por su propio encierro. Cuando es un Producto bio, este es un Producto de granja convencional que les platico, ¿no? Quizás han visitado ustedes algunas granjas. El Producto bio es un espacio más amplio con el gallo, porque las de granja no tienen gallo. Son modificadas genéticamente para que sigan poniendo huevo, a pesar de que no haya el gallo, ¿no? Que no esté presente. Entonces, en un Producto bio, si hay gallo, pastito, espacio, empollan a sus hijos, bueno, a sus, a sus pollitos, y crecen, y todo, normal, como era, digamos, en una casa de rancho, nada más que ahora, también ya hay ese tipo de granjas. Bio, eso es bio, para que note la diferencia. Porque si no consumimos ese tipo de productos, yo no que sea promotor, pero la verdad, es lo que es más sano. Porque si no, comemos estrés, ¿no? Miedo, terror, cuando sacrifican los animales, así, todos llenos de química. Y eso, pues, en las mujeres, es muy sensible, pues, porque, les causa todas esas alteraciones. Y sobre todo, pues, se preguntan muchos, ¿y cómo es que está el cáncer de mama y lo demás? Pues, es producto de lo que estamos consumiendo, tenemos que cambiarlo, tenemos que utilizar, también, otro tipo de recursos, porque igual, se utiliza un fármaco, bueno, ya sabemos, ¿no? Más química. A lo que estamos huyendo, pues, ahí caemos. Bueno, también los metales pesados, ¿no? También eso es importante, aunque, la verdad, casi no platicamos de eso, porque, pues, decimos, ¿qué podrá pasar? ¿De dónde salen los metales pesados? Sí, nos han dicho que en las amargamas de los dientes, pero también en el ambiente. Eso provoca la presencia de metales pesados, síndrome premenstrual. Ah, también se presentan muchos vegetales cuando los adquirimos, digamos, de un comerciante que no tiene ética, ¿no? Que riega las plantas con aguas negras. Sí, todo hay gente que lo hace. Que tener cuidado, también, ¿no? Desinfectar bien, por lo menos. Porque hay envenenamiento por metales pesados, entonces aparece, el síndrome premenstrual, pues, decimos, no es tan grave, pero sí, ya es un aviso, ¿no? También hay una hipoactividad de la tiroides, no trabaja bien, porque hay metales pesados. Bueno, y aparecen, por ejemplo, las alergias alimentarias. Aparte, la persona, pues, su dieta no la cuida, tiene dietas ricas en grasa, exceso de estrógeno, y luego hay hipoglucemia, o sea, diabetes, también hay que tener cuidado, porque todo eso va sumándose, ¿no? afecta la menstruación y la salud entera de la mujer. También, pues, algunas personas consumen irritantes o estimulantes adictivos, tabaco y alcohol, no logran acabar con la adicción, pues, sí, es una razón por la cual hay malestares, malestares menstruales, porque tienen, tienden a afectar la regla. Entonces, genera complicaciones y en las personas que se embarazan, pues, imagínese, ¿no? Aparte de que son menos fértiles y lo logran, tienen embarazos muy difíciles y los bebés con nacimiento de alto riesgo propensos a padecer enfermedades, ya, nacen con la sentencia, no hay que ser. Bueno, pues, todo esto hay que cuidar, ¿no? Aquí no lo que nos, lo que estamos básicamente entendiendo es de que tenemos que mejorar nuestra alimentación, conocer más acerca de lo que es más conveniente, ¿no? Y luego, pues, generar las nuevas rutinas, eliminando ya la mala alimentación, el fumar, el tomar alcohol, drogas adictivas, fármacos no prescritos y demás. ¿Para qué? Pues, para que no haya esos dos años ininterrumpidos ya sumados al final de nuestra vida, por más de la vida de las mujeres, pues, de que se la pasaron sufriendo. Hay que buscar un equilibrio en el estilo de vida, también en lo emocional, en lo físico, en las acciones, los sentimientos, para mantener estable el organismo. Y en el caso de las mujeres, no afecta este proceso de purificación y comunicación particular del cuerpo, que es su feminidad, ¿no? Que se mantenga intacta, ¿no? Porque eso es lo más bello que tiene una mujer. Entre otras cosas, por supuesto. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, vamos a utilizar plantas que sean analgésicos uterinos, entre otras cosas, no es la actividad principal para hacer una fórmula. En este tipo de fórmula, pues, tenemos que depurar el organismo, ¿no? Porque ya vimos cuáles son las causas que a veces nos identifican, ¿no? Una alimentación incorrecta, pues, amerita una depuración general. ¿Sí? Vamos a depurar nuestro cuerpo, vamos a limpiarlo de cualquier veneno, de cualquier toxina, entonces, con esto vamos avanzando, ¿no? Aparte, es muy importante porque la persona se va a librar de tanto cansancio, va a sentirse más fresca, más ágil, pensamientos más fluidos, o sea, trae su beneficio depurarse, ¿no? aparte, pues, si ha tomado o ha utilizado algunos productos que tengan química, digamos, una, anticonceptivos y demás, o ha comido mucha carne, pues, a veces hay gente que es muy cárnica, ¿no? Come carne diario, ¿no? Entonces, pues, ya vimos que también hay hormonas, entonces, tenemos que buscar neutralizarlas porque, pues, cuando son sintéticas andan en nuestro cuerpo por mucho tiempo hasta que el cuerpo en una de esas logra desactivarlas siempre y cuando, pues, no estemos consumiendo tanto, si no, no se da basto, por supuesto. Entonces, pues, también ahí tenemos que utilizar para depurar las hormonas que están en exceso en nuestro cuerpo que son, desde luego, sintéticas pero que tienen una afectación con las demás que son naturales en nuestro organismo. También tenemos que buscar para que no haya molestias, dolores, pues, ese tipo de plantas que son, por ejemplo, para atender la migraña, que le dan una migraña muy fuerte, mínimo dolor de cabeza, ¿no? Mínimo esa incomodidad. La planta que vamos a utilizar para atender esta situación de tener malestares menstruales y querer que ya se reduzcan al mínimo es el laurel, laurel común. Bueno, le decimos común, es el laurel silvestre de nuestro país, se da en las montañas, las partes muy húmedas, es un arbusto, un árbol y se da endémicamente en nuestro país, qué bueno. Bueno, le decimos común porque hay otro que es el que utilizamos para el condimento, ¿no? Para el arte culinario, para la cocina, que es el laurel del Mediterráneo. Ya compramos las hojitas deshidratadas para hacer los guisos. Entonces, pues es diferente, ¿no? Este silvestre se llama laurel común. Las propiedades son similares, ¿no? Pero ya acuérdense que ahora utilizamos mucho lo que se da por sí mismo, que no es abonado químicamente, que no utilizamos tampoco plaguisas. Bueno, digamos lo que es orgánico, ¿no? Entonces, pues se utiliza para la migraña, ayuda a prevenir la migraña, cuando uno ya sabe que le va a dar bajo ciertas circunstancias, en este caso, a las mujeres por su menstruación, pues vale la pena ya tomarlo, ¿no? Desde antes, ¿no? Aparte, es muy relajante para gente nerviosa, para gente que incluso tiene mala digestión, ¿no? Entonces, mala absorción. Con esto, hay muchas mejoras importantísimas, ¿no? Tiene unos compuestos, ¿no? Partenólidos, que le llaman. Entonces, son los que se usan para tratar la migraña, su explicación científica. Evitan que estos partenólidos, evitan que las plaquetas, las plaquetas que hay en la sangre, liberen del neurotransmisor serotonina, lo que inhibe el dolor de cabeza. Si no, se libera. Entonces, ya cuando se libera la serotonina, ya desaparece el dolor. O por sí mismo, ¿no? O sea, activa una substancia que el cuerpo puede generar a su vez de manera bondadosa, ¿no? Y entonces, pues, lo que el mismo cuerpo genera, lo mismo cuerpo lo absorbe, lo utiliza y lo absorbe sin problemas. Entonces, esto es una buena manera de atender dolores de cabeza muy fuertes. También a la mujer que tiene problemas menstruales, malestares menstruales, pues tiene tensión. Entonces, pues se ha visto que el aurel tranquiliza, ¿no? produce estados de calma, incluso reduce la presión arterial elevada. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Esta planta también induce el sueño porque la persona, pues en estas circunstancias, pues no duerme bien o descansa, anda muy agitada, muy nerviosa, malhumorada, ¿no? También malhumorada por los nervios, ¿no? Que están alterados. Entonces, utilizamos esta planta para atenderla debidamente. La aurel porque la relaja. Incluso se utiliza para agregarla al agua del baño cuando uno pues requiere estar calmo, tranquilo, anda muy agitado. Se hierve un poco, ¿verdad? En la estufa y después en una tina con una jicara pues uno se lo aplica como si fuera un baño, ¿no? Con una esponja para que pues dure más, absorbe el cuerpo, no sé, que uno con la sacude para que se absorba bien, luego ya que se absorba bien, que no haya corrientes de aire, pues la persona se relaja tanto que cae dormida como bebé, se hace excelente, imagínese, si aparte se toma su té, se usa mucho en los temas cales, por eso mismo, ¿no? Porque las personas que están con un nerviosismo exagerado ya que no pueden controlarse ya que pues están metiendo en muchos problemas, ¿no? Porque incluso llegan a violentarse, ¿no? De tanta desesperación que sienten, ¿no? Pues con este laurel van a sentir un cambio total. Bueno, aunque estamos hablando de las mujeres, pues también nosotros podemos utilizar el laurel para cuando hay estados de nerviosismo, estados de tensión, da buen resultado. Vamos a escuchar, Jazmín tiene comentarios interesantes. Adelante, te escuchamos, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo, para platicar del laurel, ¿no? Una planta que tiene muchos aceites esenciales y muchos elementos que justamente le aportan beneficios para cuidar nuestra salud, por ejemplo, para regular el flujo menstrual en las mujeres, como lo mencionabas, casos de fatiga, reducir el estrés, la ansiedad, pero uno de los más importantes es que el laurel nos va a ayudar a eliminar los gases. Para las personas que tienen digestiones pesadas, que están acostumbradas a tomar alimentos como por ejemplo garbanzos, lentejas, todas estas legumbres y que inmediatamente después de comer sienten la inflamación en su estómago, bueno, pues las hojas del laurel van a ayudar a que se eliminen todos estos gases y a que la digestión sea menos pesada. Usted no se sienta cansado después de comer porque hay muchas personas que comen e inmediatamente sienten sueño, sienten cansancio, fatiga. Bueno, pues con el laurel vamos a lograr tener una digestión que sea rápida, que sea ligera y bueno, algunas personas es por eso que lo acostumbran tomar justamente antes de las comidas principales, antes del desayuno, de la comida o de la cena, se toman una tacita de infusión del laurel y esto va a ayudar además de facilitar la digestión, también va a ayudar a que se prevenga la acidez. Si están acostumbrados a comer picante y sienten el ardor o aquellas personas que tienen gastritis y que les arde el estómago después de comer, pues bueno, con las hojas del laurel vamos a eliminar esta acidez, también vamos a evitar la inflamación abdominal que se causa pues por los gases que se pueden acumular, que nos sentimos inflamados completamente, pues con el laurel vamos a eliminar todas estas molestias que nos ocasiona una digestión que ya es complicada. Personas que tienen colon inflamado, que tienen, bueno, como les comentaba, gastritis, también excelente que puedan tomarse una infusión una tacita de hojas del laurel antes de los alimentos. Y bueno, también los principios activos que tienen las hojas del laurel las utilizan pues utilizan para estimular el apetito. Si usted es una persona que no le dan ganas de comer, que la comida no se le antoja, que le cuesta mucho trabajo poder consumir sus alimentos, pues también le va a ayudar que tome una tacita del laurel antes de los alimentos para que pueda usted abrirle el apetito. Y sobre todo si es una persona que necesita ganar peso, pues bueno, con esta infusión del laurel va a ser excelente. Además, también es un diurético natural, por lo que va a favorecer la eliminación de líquidos en nuestro cuerpo. Es por eso que en algunas veces la utilizan en procedimientos, en dietas de adelgazamiento. ¿Por qué? Porque ayuda a que el cuerpo no esté hinchado, no esté inflamado y si hay exceso de líquidos que estamos reteniendo, pues lo podamos eliminar y sentirnos, bueno, más ligeros. Y al mismo tiempo esta acción diurética que tienen las hojas de laurel, pues van a ayudar a que eliminemos las toxinas que ya se encuentran en nuestro cuerpo. Por eso podemos ocuparlo cuando tenemos ácido úrico, enfermedades hepáticas que se está quedando acumulado toxinas en nuestro cuerpo, pues va a ayudar a que las eliminemos. Incluso personas que tienen problemas de circulación, que se les endormece en las piernas o los brazos, pues bueno, podemos resolver todo esto de una forma completamente natural. Y también, pues es una planta que tiene muchos estudios, en particular, hay uno de la clínica Mayo en la que utilizan las hojas de laurel y todos los compuestos para hacer pruebas, ellos las hacen en ratones, pero ayudan, bueno, pero el estudio dice que se ayuda a eliminar la inflamación que causa en el cuerpo, es decir, las personas que tienen articulaciones, que tienen los tendones inflamados, bueno, pues con las hojas de laurel va a ayudar a reducir la inflamación y ayuda a reducir la inflamación en general en el cuerpo, es decir, también en el aparato respiratorio, todas esas enfermedades como faringitis o bronquitis que es inflamación en los bronquios o en la faringe, pues va a ayudar a que se elimine y si usted tiene algún problemita también del aparato respiratorio, este, tos, gripa, asma, pues también le va a ayudar porque es un poderoso espectorante, Rodrigo, sin duda es una planta que no puede faltar en su casa. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando de cómo atender las molestias, ¿no?, menstruales. Claro, pues no, propiamente esa es la enfermedad, sencillamente, sencillamente, pues es, pues, el aviso, ¿no? Hay que ver qué es lo que está sucediendo, ya vimos algunos puntos y analizamos, la alimentación, el estilo de vida que es incorrecto y, bueno, también la fisiología hay que ver qué cosa está alterándola para que, pues, la persona no tenga molestias, no pierda aptitudes, ¿no?, siga siendo fértil y, bueno, pues, todo marche sin molestias, sin dolor, sin cólicos, sin nada, sin inflamaciones también, eso hay que atender. No se le olvide que cuando solicite una fórmula, pues le agradeceremos mucho que, pues, nos diga un correo a dónde enviarlo, o sea, nos proporcione un correo a dónde enviar la fórmula para que, pues, así se proceda, por supuesto, para que le llegue bien y a tiempo y sea más rápido. Nuestra fórmula que elaboramos nosotros, pues, durante el transcurso del programa, la colocamos en nuestra página para que usted de ahí, pues, pueda servirse de ella. Puede enviarla a un amigo, bien pueda adquirir su fórmula en la tienda en línea, también la puede adquirir para que le llegue a la puerta de su hogar. Bien, nuestra página para que la visite www.lavosdelangeldetus.com.mx www.lavosdelangel.com.mx recuerde, puede comunicarse a través de Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel o puede comunicarse por Facebook el ángel de tu salud México es lo que hay que colocar como enlace el ángel de tu salud México. Bien, continuamos, vamos a mencionar a nuestros patrocinadores, tiende en la ciudad de México en el centro histórico de reciente apertura, quedó ubicado en la calle 5 de febrero número 48, casi esquina con mesones a cuadra, a una cuadra de la farmacia París. Anotamos el teléfono para más informes 55-54-44-16-60 55-54-44-16-60 En Chalco tienda autorizada en la avenida Coctemoc 36 entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC En Chalco Díaz Covarrubias Estado de México Escoco Nicolás Bravo 214 primer piso Colonia Centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle y a cuadra y media La Catedral Aintes Coco Estado de México frente a Coppel para más señal frente a Coppel En Zumpango Tienda autorizada Plaza Juárez número 40 primer piso Barrio de San Juan en Tampal junto a la parroquia de la Purísima Concepción Teléfono 5916-11-5106 5916-11-5106 NKTPEC Tienda autorizada en avenida Adolfo López Mateos número 8 letra C Colonia San Cristóbal Centro entre la avenida Molasa y avenida Insurgentes queda cerca del palacio en un municipal ahí frente al kiosco junto a una óptica El teléfono vamos anotando para más informes 5557-70-6840 5557-70-6840 En Xochimilco Avenida Morelos número 128 local F Barrio de San Pedro Xochimilco entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación del trinjero de la estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal tomamos notas 55-56-41-95-68 55-56-41-95-68 y no se le olvide línea de ayuda herbolaria para que si usted necesita alguna fórmula telefónicamente usted la solicite le doy un número para que usted marque 55-57-64-59-50 55-57-64-59-60 de 9 de la mañana a 7 de la noche de lunes a sábado llame también le pueden mandar su producto a domicilio hay esa facilidad bueno pues continuamos vamos a hacer la fórmula de hoy verdad la fórmula del día muy importante sobre todo pues cuando ya hay mucho tiempo que se viene padeciendo y no parece haber solución a veces la persona ya tomó hasta lo que ya no y ni así bueno las plantas son muy eficaces certeras entonces la fórmula que vamos a elaborar es para dolor de espalda retención de líquidos náusea fatiga dolores de cabeza o migraña espalmos del músculo uterino así es cuando se pone el tenso como un puño apretado retención premenstrual de líquidos dolor en los senos bueno para todo eso vamos a utilizar la siguiente fórmula cuando esto ya es muy repetitivo y no se parece no parece solucionarse con prontitud con esto así vamos anotando la fórmula laurel común pericón salsa parrilla de Puebla guapilla té negro mexicano castañal bravo nuevamente laurel común pericón salsa parrilla de Puebla guapilla té negro mexicano castañal bravo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo después de cada alimento ahora las cápsulas albajaque chicalote alcarabea borraja con prímula nuevamente albajaque chicalote chicalote alcarabea borraja con prímula una de cada una y se toma antes de cada alimento ahora nuestro producto adicional verdad para que coadyuven el padecimiento o bien para aunque no se tenga el padecimiento para fortalecer el sistema inmune verdad para anticiparnos a una infección para tener buena circulación para que no colapsen los riñones para que no colapse el sistema respiratorio los pulmones para tener más fortaleza más resistencia bien elixir de arándano azul el elixir de arándano azul se toma un vaso dosificador en la mañana levantarse y uno antes de acostarse la clave es 18 a 17 esta es la fórmula ya completa entonces vamos al corte regresamos bien continuamos seguimos utilizando nuestros recursos verdad para atendernos recursos que son las plantas que son los suplementos van a ser fórmulas con ello exactamente así que iniciamos atendemos a las personas que nos llaman vía telefónica buenos días ¿con quién hablo? buenos días mi nombre es José Joel Rodríguez bien a sus órdenes ¿en qué le ayudo? mire tengo próstata inflamada tengo chorro débil incontingencia al orinar goteo al terminar de orinar durante el día idas frecuentes de orinar retención de orina y principios de impotencia sexual tengo un problema con la circulación en la circulación tengo en el tobillo izquierdo un lunar que me salió por rascarme y alrededor del tobillo tengo varis lo mismo en el chamorro izquierdo y este en la ingle me daba comezón me rascaba y tengo lunares en la ingle este tengo comezón en las dos piernas y esos son los problemas que tengo bueno ¿es diabético? no ¿no diabético? no bien ¿qué edad tiene? 56 años ¿cuánto pesa? 84 kilos ¿y su estatura? 170 170 bueno entonces vamos a atender principalmente la próstata eso es lo menos pero bueno ¿sí? sí de acuerdo también vamos a abocarnos a resolver la circulación porque también está incorrecta sí entonces ¿hacemos fórmula para las dos cosas? sí aquí exactamente para eso la voy a hacer ah muy bien bueno de acuerdo entonces vamos anotando lo que vamos a ocupar empezamos con iscate frambuesa hojas capitaneja anaranjada arándano azul raíz de lima dulce otra más semilla de uva estandarizada entonces fue así fue iscate frambuesa hoja capitaneja anaranjada arándano azul raíz de lima dulce semilla de uva estandarizada mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora cápsulas abrojo amarillo sería la primera calderona con vitaminas y minerales luego linaza omega 3 y vitamina C eso viene junto linaza omega 3 y vitamina C bueno necesitamos una más maitake ahora sí te ha completado la fórmula fue abrojo amarillo calderona con vitaminas y minerales linaza con omega 3 y vitamina C esa viene en una sola cápsula aceites de linaza omega 3 y vitamina C maitake bueno de esta es una cápsula de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderlo bien atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? Ricardo Alcalá servidor ahora hablo por gracias un familiar sí está bien sin problema es hombre o mujer es mujer es mi madre sí ¿de qué edad? sí actualmente tiene 57 años 57 años ¿cuánto pesa? aproximadamente 70 kilos sí ¿y su estatura? tiene una estatura de 1.50 bueno ¿qué le sucede? sí tiene un problema de ácido úrico yo considero que es un poquito complicado ¿por qué? porque se le están haciendo ya alguna bolita en las muñecas de las manos entonces ya es un poquito complicado porque se le están extendiendo bastante o sea ya se están abultando mucho ese es básicamente el problema mi madre no es alcohólica no tiene algún problema de ese tipo sí consideramos que puede ser a lo mejor no sé un tema de comer mucha carne o algo así no sé médico pero es lo que yo puedo diferir ¿no? de esa parte sí también un mal funcionamiento renal vamos a activar su función renal para depurar para sacar ácido úrico del cuerpo y así avanzamos más rápido pero sí hay que llevar una dieta baja en carne entonces pues nos abocamos a resolverlo entonces vamos a buscar las plantas apropiadas apio criollo entonces anotamos apio criollo noni morinda pingüica hoja borraja pimienta de jamaica la tiene que tomar como agua de uso ahora suplementos malanga con manganeso sería la primera utilizamos también arándano azul semilla de uva cardo rojo bueno pues una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderlo bien atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días Roberto Hernández Torres bueno don Roberto adelante lo escucho su servidor tengo 73 años si mido unos 50 si peso 63 kilos correcto que le sucede mire mi problema es el estómago y el hígado en el estómago detectaron tengo gastritis ya tiene tiempo y mi hígado me empezó a molestar hace más o menos un año de qué manera me duele entonces fui al médico particular no al seguro y me mandaron a hacer un estudio si y me detectaron que tengo el hígado graso graso correcto que más entonces pues mi problema es estos dos el ardor de estómago y mi dolor de hígado si lo resolvemos ahora le quiero hacer una pregunta si me dijo también este doctor que con el dolor que padezco de estos dos vísceras es posible que me duelan los hombros si es posible porque de eso también me quejo dolor de hombros si si es posible ok ahora necesito de su ayuda con gusto le hago su fórmula si gracias la fórmula lleva lo siguiente lleva teamuzgo malvarrubia malabar claro tal azafrán raíz fenogreco también hinojo ahora sí teamuzgo malvarrubia malabar azafrán fenogreco hinojo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada supera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso bueno continuamos ahora vamos a utilizar suplementos bien entonces empezamos con angélica mexicana vamos anotando angélica cisteína con calcio de coral sí también malungay con inositol cerezo silvestre bueno fue así angélica mexicana cisteína con coral malungay con inositol cerezo silvestre bueno de esas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderlo bien pues estuvimos viendo algunas plantas que son excelentes para atender una irregularidad menstrual cólico menstrual puede haber miomas endometriosis son muchas las razones por las cuales empiezan los malestares a comunicar su inquietud ¿no? su aviso que hay que atender no hay que decir ah pues es un cólico es un dolor ¿no? pues ya se me quitará y no no se quita porque viene otra vez y arrecia entonces hay que atenderlo de una buena vez porque puede subyacer un padecimiento que pudiera ser muy severo mejor de una vez bueno pues ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía jazmín muchas gracias por tu participación un gusto rodrigo me despido con una frase de ocho bandino dijo así da siempre lo mejor de ti lo que plantas ahora se cosechará más tarde hasta luego que esté muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación El Ángel de tu Salud